La Virgen era gitana San José era gacho Se ha casado con la Virgen Hijita no son los dos Padroño al niño no le debemos más Que con los madroños se puede emborrachar El niño Dios ha perdido Su madre lo está buscando Esta es la orilla del El niño Dios ha perdido 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 El niño Dios ha perdido